¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio donde vamos a hablar sobre LinkedIn, las preguntas habituales y qué es lo que nos preguntan habitualmente y las respuestas más probables. Preguntas como, por ejemplo, si se puede vender y hacer branding en LinkedIn. Preguntas como, por ejemplo, si recomendamos el usar Sales Navigator o el usar LinkedIn Premium. Preguntas como tengo que usar una página de empresa o una página personal. Preguntas como qué mensajes tengo que lanzar, tengo que contactar con todo el mundo. Es recomendable hacer publicidad en LinkedIn. ¿Qué contenidos tengo que hacer como empresa o como profesional? Me frustra ver a estos marketers que tienen cientos de likes con un contenido deficiente o digamos que para lerdos y luego cuando yo hago un contenido realmente potente y bueno apenas tengo likes. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? ¿Estoy llegando? ¿No estoy llegando? ¿Cuál es la rutina? ¿La rutina de éxito que aconsejamos los que nos dedicamos a LinkedIn Marketing ya desde hace un tiempo? ¿Qué formatos funcionan mejor? ¿Cuál es peor? Y en definitiva, pues las consideraciones más oportunas. Me voy a presentar primero, obviamente, porque precisamente LinkedIn es un lugar donde uno se presenta. Mi nombre es Juanjo Mengual, llevo ya desde el 90 en comunicación y marketing B2B y desde el 2007-2008 gestionamos perfiles de LinkedIn. Lo que hacemos es, desde b2bpro.es, es gestionar, captar leads y posicionar a empresas y a profesionales a través de planes de marketing B2B y entre otros canales, sobre todo el de LinkedIn. No vamos a hablar aquí sobre si LinkedIn sí o LinkedIn no. Doy por supuesto que LinkedIn es la única red social profesional y que ahí hay que estar sí o sí para que te vean. Pero antes voy a contaros un poco un pequeño manual de uso de cómo va a ser este webinar, que ahora mismo es en directo, pero que luego podéis ver, por supuesto, en diferido. Lo principal que tenéis que tener en cuenta es que todos los que vais a participar o vais a estar o vais a asistir en este evento que ya está en directo, lo podéis ver en diferido, vais a recibir una copia del mismo al final de todo. Y también, por supuesto, los que me lo pidáis, vais a poder ver, os voy a enviar, tanto podéis pedirlo en comentarios como podéis pedirlo en un mensaje de LinkedIn, como no podía ser de otra manera. Os voy a enviar nuestros mejores tips de LinkedIn. Llevamos ya muchos años gestionando más de 500 o casi 600 perfiles de LinkedIn desde, como decía, hace ya bastantes años. Por lo cual, las preguntas que voy a hacer aquí en este manual de uso son preguntas que no suelen hacer, pero eso no es óbice para que podáis comentar en el chat. Yo en el chat estoy controlando lo que está saliendo ahora mismo. Estamos en cuatro canales, en Twitch, en YouTube, en LinkedIn y en Instagram y en Facebook, en cinco concretamente, y en Twitter también. Con lo cual, podéis preguntar en el chat genérico que tenemos puesto aquí y las opiniones que os voy a dar aquí, por supuesto, son todos en general. No hay nada específico, pero cuando lo conteste es porque realmente hay algo en general que sí, que sí funciona. ¿Podéis hacer preguntas? Por supuesto. Podéis hacer las preguntas que queráis a lo largo de este directo que luego serán contestadas. Si queréis contestar luego, tampoco pasa nada porque como queda en diferido, normalmente nosotros, el equipo, lo vamos a hacer, vamos a contestaros a través de YouTube o a través de los canales que os acabo de contar. No voy a contaros mucho más. Espero que se me oiga bien, antes que nada. Buenos días a todos los que estáis. Espero que se me oiga alto y claro y que por lo menos se me vea. No sé si esto es así o no es así. Y vamos a empezar ya en las desquisiciones. ¿Cuáles son esas primeras preguntas que yo haría? Entonces, las primeras preguntas que me suelen hacer básicamente son preguntas de, obviamente, LinkedIn sí, LinkedIn no. Podemos hacer nosotros LinkedIn o no podemos hacerlo, pero hay una recurrente que nos suelen preguntar. Esta pregunta es la de si yo recomiendo LinkedIn, si sirve LinkedIn para las empresas o no sirve para las empresas. Bueno, LinkedIn, como he dicho antes, es el único canal, es una única red social profesional, con lo cual, además, es propiedad de Microsoft, etcétera, etcétera. Hay otras pequeñitas tipo Crossing o Chink en Alemania y algunas más pequeñas. Por supuesto, siempre obviamos Rusia y China porque van a su rollo, pero LinkedIn es la única red social profesional que nos permite tres grandes objetivos de las empresas. Las empresas y profesionales tenemos siempre tres objetivos. Uno es captar base de datos, otro es aparecer en búsquedas cuando nos buscan, obviamente. Y el tercero es el poder que nuestro cliente final vea nuestro contenido, contenido relevante, se entiende, contenido B2B, de empresa a empresa. Bueno, pues LinkedIn cubre esas tres partes de lo que son los objetivos. Consigues base de datos a base de contactos, que los tienes para poder enviar un mensaje cuando sea requerido. Impactas a tu cliente objetivo, puesto que LinkedIn segmenta quirúrgicamente a directores financieros de Lugo, por decir algo, de empresas de más de 500 trabajadores, que es una herramienta, una base de datos que puede impactar a quien tú digas. Y en tercer lugar, pues si haces el trabajo bien hecho, pues posiblemente puedas aparecer en búsquedas. Con lo cual, sí, LinkedIn sirve para las empresas. No hay que esperar milagros. Yo siempre digo que el marketing es un maratón, no es un sprint, por lo cual hay que tener una estrategia siempre a larguísimo plazo o a largo plazo, por lo menos. No hay milagros, salvo a que estos que venden humos habitualmente. Siguiente pregunta que me suelen hacer habitualmente es, la vais a ver aquí abajo en la pregunta mientras voy cambiando. Estoy emitiendo desde Restream, por los que lo pregunten, y esto lo podéis ver también seguramente, insisto, porque seguramente luego os lo enviaremos si nos lo pedís, junto con el tips de LinkedIn de nuestra agencia B2Bpro.es. Se puede vender y hacer branding en LinkedIn, por supuesto. Se puede vender y se puede hacer branding en LinkedIn o se pueden hacer varias cosas. Luego hay un aspecto que voy a tratar, que es el tema del contenido en este webinar en directo. Cuando hablo del contenido vais a ver que, bueno, se puede hacer branding, puedes posicionarte, porque al final es que te vean, y cuantas más gente de tu potencial cliente te vea, tú te posicionarás como quieras. Quiero decir que si dices chorradas, te posicionas chorradas con chorradas. Si dices cosas obvias o de poco calado intelectual, pues así te vas a posicionar, con lo cual hay que posicionarse en base a una estrategia. Pero sirve para vender y sirve para hacer branding. En nuestro caso pasan múltiples empresas de todo tipo y profesionales y se están consiguiendo ventas, siempre que la estructura y sea una estrategia siempre a largo plazo y con unos determinados parámetros. Yo siempre digo que lo veréis en contenidos, hay contenidos para pescar y contenidos de mar de fondo. Lo vemos luego porque es una pregunta que me suelen hacer. Respuesta, sí que sirve y mucho. Es verdad que puede parecer que está saturado, pero bueno, lo vemos luego. Es mejor tener un perfil personal o un perfil de empresa en LinkedIn. Respuesta claramente, ambos, porque ambos posicionan de manera diferente. Hay que tener claro que LinkedIn o LinkedIn, como yo le llamo, es una herramienta que va persona a persona. Las empresas están en un segundo plano. Quiero decir que normalmente es contactas una persona con otra persona. Tú puedes hacer un trabajo proactivo para hacer ese trabajo, pero las empresas no contactan con personas. Puedes invitarlas a que te sigan y puedes incluso que te sigan de manera, pues por su cuenta de riesgo, gente que te ha descubierto en un contenido. Claro, eso es muy fácil cuando eres Coca-Cola, Samsung o eres un Mark Vidal, un influencer. Pero cuando eres, pues, Mantas Pérez o Tornillería Mengual, pues es más complicado. Y de hecho, incluso discutiría si es realmente rentable apostar por el que me sigan en la empresa. Pero sí aconsejo abrir LinkedIn de empresa y LinkedIn de persona porque si hacemos el trabajo a la par, estamos diciéndole a LinkedIn que en dos casos aparezcamos en dos búsquedas. Y estamos triplicando incluso la aparición en búsquedas de los dos perfiles, el personal y el de empresa. Mal no es. ¿Y qué sucede? Que también me lo dicen muchos, algún cliente, abogados y tal. Yo es que estoy solo, tengo una secretaria. Bueno, vale, eres Pepe, pero eres abogados Pepe, porque tienes un equipo, porque además es verdad, sin decir mentira, porque cuando tú derivas algo civil, algo mercantil, tienes un equipo subyacente que no es necesariamente un empleado de tomo y lomo como en el siglo XX, sino son colaboradores. Por lo cual, ese plural mayestático nos da un halo bueno, real, para hacer ese branding y convertir a Pepe en abogados Pepe. Con lo cual, LinkedIn de empresa, sí, a la par con LinkedIn de persona también. Los dos, mejor que uno. Lo diría casi, casi, de manera, pues, sin ningún tipo de duda. Aunque en muchos casos voy a entonar aquello del depende, en cualquier caso siempre aparecerá el género de duda, ¿no? Pero en general, sí, casi seguro que sí. Siguiente pregunta. ¿Es recomendable? Esta también me la soléis hacer mucho, me la suelen hacer bastante. ¿Es recomendable el usar LinkedIn Premium? Veréis, LinkedIn da una opción gratuita. En esa opción gratuita, tú puedes contactar con cierto número de personas, puedes hacer cierto número de búsquedas, puedes aparecer en cierto número de búsquedas y no puedes enviar ningún mensaje directo a gente que no sea en contacto. Lo cierto es, y así lo hemos corroborado con, no estadísticas fehacientes, pero de los más de 500 perfiles gestionados siempre es así. Cuando ponemos el Premium, qué casualidad, sale más el perfil en búsquedas, las búsquedas son más finas, nos da más espacio para contactar con potenciales clientes y establecer conversaciones, que eso es marketing al final. Con lo cual, mi consejo es que se puede trabajarse en LinkedIn Premium, pero a mí no me paga LinkedIn, ya os lo adelanto, no es un tema ni mucho menos para tema de afiliación, ni mucho menos. Pero sí, recomiendo LinkedIn Premium que, dependiendo de dónde me estés viendo ahora mismo, en América Latina o en España o cualquier país, pues ronda los 450 dólares el Premium. Es una pregunta que me suelen hacer a menudo y mi respuesta creo que te la he respondido. Vale, pero ¿y el Sales Navigator? ¿Lo recomendamos o no lo recomendamos? El Sales Navigator es una herramienta que realmente no ha evolucionado. Ahora recientemente la han conectado con HubSpot, que es un CRM, pero es una herramienta en la cual nos permite trabajar en equipo un perfil, guardar determinadas búsquedas en, por ejemplo, lo que se diría en carpetitas, determinadas búsquedas, determinadas, pues, si un contacto le has enviado un mensaje, lo envías a esa carpeta, ya sabes que no tienes que volver a enviarlo. Te da información fehaciente de tus contactos, alarmas. Entonces, por ejemplo, ahora no se nos da el caso en un cliente que realmente quiere buscar, pues, arquitectos concretamente que sean open to work, que estén buscando trabajo aparentemente, o estén abiertos a establecer una relación comercial como empleado también, pues, bueno, a través de Sales Navigator se pueden hacer esas búsquedas. A través de Premium y con el LinkedIn normal, no. El problema de Sales Navigator es, evidentemente, es un coste, es una inversión en marketing. Yo lo recomiendo, pero no necesariamente si ya el Premium para mí es suficiente, el normal también sería suficiente, y el Sales Navigator, pues, cuando hay varias personas usando ese perfil, entonces, sí que sería recomendable. Veréis, cuando establecemos un match o una conversación con alguien en LinkedIn, a través de LinkedIn, yo recomiendo a mis clientes que lo saquen de ahí, que se lo lleven a su CRM, que lo lleven a su agenda, y que la conversación pase de LinkedIn a una llamada telefónica, una video call o un email. Es así de fácil. Es levantar la perdiz a través de una conversación, pero luego establecer una relación a través de otros canales. Entonces, Sales Navigator, pues, para cuando llevamos un flujo de contactos muy elevado o hay más gente usando el perfil, pudiera. Y es recomendable, aunque no es una herramienta del todo perfeccionada, etcétera. Bueno, pregunta que me soléis decir, que me suelen preguntar mucho, e insisto que esto es, en nuestra opinión, de más de, bueno, pues, desde el 2007, 2008, 2009, 2010, que llevamos gestionando perfiles de LinkedIn y formando el LinkedIn. Es que no quiero estar en LinkedIn porque hay un montón de gente haciendo spam. Bueno, es una percepción. Realmente es verdad que hay mucha gente haciendo spam, malos usos, recomendando incluso colegas míos que recomiendan automatismos, hacer spam, disparar por doquier, sin mirar a quién y con cualquier tipo de mensaje. Eso no es un buen uso. Pero, bueno, también cuando usas, cuando ves Antenaterra, es una película, pues, te pasas kilómetros, muchos minutos viendo anuncios y no te quejas del spam. Cuando ves el periódico lo mismo, el periódico digital que te bombardea, cuando pasas por la calle con esos letreros. Con lo cual, vale, hay mucha gente haciendo spam, pero el hecho de que tú estés en LinkedIn no significa que tú vayas a hacer spam. Tú tienes que usar LinkedIn con criterio, a largo plazo. Una estrategia de decir, quiero que me vean, quiero posicionarme como esto, diferente, específico, y lo voy a conseguir a base de contenido sublime, contactos relevantes, bien estudiados, mensajes, a esos contactos, cuándo y cómo. Y luego, por supuesto, no cejar. Al final, el éxito radica en el tesón que le puedas poner. Yo siempre digo que el marketing no es un sprint. En general, el marketing es un maratón, que ponerse un objetivo. LinkedIn quiero ser dentro de dos años un referente en este sector o en aquel de más allá. Con lo cual, eso nos permitiría, en cualquier caso, el poder perfectamente, lo que estoy diciendo, que es generar contacto y pasar del spam. Hay mucho spam, pero hay que estar en LinkedIn, porque si no estás tú, estará tu competencia. Y yo creo que es mejor que estés tú, francamente. Ahora, ¿qué hay que estar bien? Bueno, todo se aprende. A colación de todo esto, ¿es conveniente, lo veis aquí, contactar con todos los usuarios en LinkedIn? ¿Sí o no? Hay diferentes opciones. Hay que entender LinkedIn como una herramienta mediante la cual tú, cuantos más contactos tengas, más opción tienes de llegar a los contactos de tus contactos. Por ese motivo, tener más contactos es siempre positivo. Siempre tú tienes la elección de elegir si realmente tú quieres que esas personas sean contacto tuyo o no. No, pero en general, no sabes nunca si una persona, ya sabéis que los comerciales tenemos fama de ser pesados. A veces algunos son pesados. Malos comerciales, por supuesto, porque un comercial no tiene que ser pesado. Tiene que escuchar más oreja que boca. Pero en general, podría suceder que eso nos dé pie a no aceptar un comercial. Ya, pero ¿sabéis los contactos que tiene ese comercial que te pueden interesar? ¿Cuántos CEOs, directoras generales tiene ese contacto? Entonces, es abrirte puertas. Yo en general digo que LinkedIn, quien no entienda que LinkedIn es una red social para estar en contacto, es un networking, es lo mismo que aquel que no entiende que se va a un bar de tardeo y entiende que ahí no está bien que nadie se presente a nadie. Entonces, tú vas a un network profesional o vas a una conferencia empresarial y si alguien te da su tarjeta, soy Juanjo Amengual, genero ingreso a mis clientes a través de planes de marketing, bla, 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 soy de B2B.es, soy el director, buenas tardes. Eso es lo normal, es una etiqueta habitual. Otra cosa es que se pongan el cuchillo en la boca y te quieran vender en el minuto uno, pero eso es falta de conocimiento de formación comercial, por supuesto. Con lo cual, es conveniente contactar con todos los usuarios en LinkedIn, con los más que puedas. Si alguien te da rabia, dile que no. Si es el pesado de turno que te hace spam en automatismos que se les huele de lejos con ChatGPT, mensajes y toda esa mandanga, pues tú mismo. Es un criterio que puedes optar. Yo, en general, cuando lo huelo de lejos, el ChatGPT y el mensaje automatizado por Duxoap o por Phantom Buster o todo eso, pues ya directamente no los acepto porque no me parece correcto. Siguiente pregunta. ¿Podéis preguntar cosas en los chats que están en estos momentos en directo de YouTube, LinkedIn, Instagram y Facebook? Quiero decir que para eso están los chats, con lo cual yo aquí los estoy viendo. Podéis poner buenos días. Voy a poner buenos días, aunque son tardes porque estamos en directo. Como veis, he visto ahora, buenos días. Podéis preguntar lo que queráis. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las mejores prácticas para interactuar con otros usuarios y empresas en LinkedIn? Bueno, lo primero es tener una estrategia. Saber cuál es tu diferenciación, quién es tu cliente objetivo. Para mí las mejores prácticas son, primero, presentarse con educación, diciendo quién soy, a qué me dedico, con un link a lo sumo. Y luego, cuando esa persona veas que sea, que esté en el saco de la gente que tú realmente, normalmente tienes como necesitados de tu servicio, le puedas ofrecer un contenido que sea relevante para él. Y digo para él, no para ti, para él. Y ya que estamos hablando de posicionamiento y que además está, aparte del posicionamiento, además está, pues se está usando mucho chat GPT de manera mediocre, pues hay que hacerlo muy bien hecho. Con lo cual, para mí lo suyo es interactuar con los contactos, con educación, con inteligencia, sabiendo a qué se dedica esa persona para poder decirle algo que tenga que ver con lo suyo o con contenido y con contenido sublime, excepcionalmente, que no huela a chat GPT ni a mediocridad absoluta, ni a venta tampoco, si es posible, porque la venta siempre es persuasiva. Alejandro, desde Perú, me preguntas, bueno, gracias por tu pregunta, ¿qué nivel de segmentación tiene actualmente con las nuevas leyes de protección a la privacidad? Mira, entiendo que tu pregunta es el tema de la privacidad. Al hecho de estar tú en LinkedIn, igual que estar en Facebook, aceptas un contrato. Y en ese contrato tú puedes, dentro de tu perfil, decir que no te vea nadie o que te vea todo el mundo. Pero claro, estar en LinkedIn para que no te vea nadie, pues es como no estar. Con lo cual, es un poco paradójico. En mi criterio, supongo que las nuevas leyes de protección a la privacidad que imperan en tu país, las desconozco. Aquí en Europa son bastante restrictivas, pero el hecho de que tú entras a formar parte de LinkedIn significa que, teóricamente, tú le puedes decir a LinkedIn en tu configuración qué quieres que vean de ti y qué no y quién. Con lo cual, tú eres el maestro de los mandos de tu LinkedIn y de la visibilidad de la misma. Si alguien contacta contigo, es porque son las reglas del juego. LinkedIn consiste en contactar a gente. Debes de entender eso. Espero haberte respondido a esa pregunta. Porque en cuanto a leyes de privacidad, el hecho de que firmas un contrato cuando entras en LinkedIn es lo mismo que aceptar cuando entras en Facebook e Instagram, que efectivamente tú lo que publicas ahí lo puedes publicar en Facebook e Instagram, porque si no, no podría verse en el resto de los muros lo que estás publicando. Pero bueno, espero haberte respondido a esa pregunta. Si no, sigue preguntándome por si acaso no la acabo de captar. Estamos en un directo hablando de, una emisión en directo hablando precisamente de las preguntas habituales y las preguntas, las respuestas, perdón, más probables en base a años de experiencia que nos suelen preguntar a día de hoy en referencia precisamente a lo que es el producto de LinkedIn. Vamos a otra pregunta. Las voy a poner aquí abajo, como he dicho, puesto que, bueno, pues así lo podéis leer mientras es tal. Bueno, la pregunta es, ¿cuáles son las mejores prácticas? Es la que decía. Y la siguiente pregunta era, ¿cuándo enviar un mensaje, un contacto? ¿Antes, durante, después? Bien, en principio hay que hacer una estrategia siempre. Hay que hacer una estrategia siempre significa que nosotros tenemos que poder explicar a la gente, primero, contactar no es malo con un mensaje, tampoco es malo, es una etiqueta habitual. Yo siempre digo, y nunca hay que ir con el cuchillo en la boca, no hay que salir a vender, pero un primer contacto en el cual digas, oye, me dedico a tal, soy experto en esto, o somos una empresa que se dedica a esto, o es un placer estar en contacto, juanjo.b2bpro.es, y ya si quieres te viene a ver. Nosotros como KPI, como indicador, siempre tenemos un KPI importantísimo que es visitas a tu perfil. ¿Qué es eso? Cuanto más contactas, más gente viene a hurgar en tu perfil. Por eso tienes que tener tu perfil como si fuera una landing page, como si fuera una página de aterrizaje. Porque esa visita es una visita de muchísimo valor, y ahí es donde tú tienes que poner en esa página todo lo importante. Por lo cual, la respuesta, cuando enviar un mensaje a un contacto, es primero al presentarse, después, al cabo de cierto tiempo, no más allá de tres, cuatro mensajes al mes, al mes, perdón, al año, perdonar, siempre que haya un motivo, por supuesto, que si ahora vais a presentar algo, o es un hito muy importante, o imaginaros que sois asesores fiscales y cambia la ley mañana europea, que afecta mucho a los clientes, claro, en los momentos el real-time marketing es fundamental. Entonces, no lo vais a hacer dentro de tres días porque vuestra competencia ya lo ha comunicado. Por lo cual, el real-time marketing manda. También hay que saber que puedes enviar un mensaje a un contacto cuando tengas ese contenido de muchísimo valor. Habiendo analizado la necesidad de tu cliente, es un análisis previo a la analítica inicial, puedes saber exactamente en qué se va a parar tu cliente, a leer, mejor dicho, a ver si es un vídeo, para qué se va a parar un minuto o dos. Luego hablamos de los contenidos, en breve, porque los contenidos no son cualquiera contenidos. Hoy la gente no tiene tiempo, y cuanto más alto es el cargo, yo lo digo con conocimiento de causa, nosotros gestionamos perfiles de CEOs, directoras generales, etc. Cuanto más alto es el cargo, menos está el LinkedIn. Por eso nosotros siempre hablamos de hablar con un grupo de gente que son decisores en las empresas, o en los profesionales incluso. Por eso es necesario que el contacto sea en momentos determinados y estructurados, pero siempre con un contacto con inteligencia. Uno, de presentación, dos, de contenido muy relevante y sublime, y tres, sería incluso un, ¿por qué no? Un mensaje de compromiso. Oye, la semana que viene, ¿cuándo te iría bien? Si te puede interesar. Forma parte de la venta y el mercado. El manifiesto de Club Train, lo decía hace mucho tiempo, son conversaciones. Con lo cual, no estamos haciendo nada malo. Pregunta siguiente. La pregunta es si recomiendo los automatismos para hacer visitas fantasma, envío de mensajes. Mi respuesta es clara, concisa. No. No recomiendo los automatismos. Como decía antes, prefiero ir poco a poco, es un maratón, con una estrategia bien hecha y con un humano detrás, visualizando ese perfil, viendo qué acaba de comentar, viendo cuál es el hito, cómo entrarle, cuál es la necesidad, y quizás nunca escupir por escupir, porque al final se nota mucho y quien realmente padece es tu marca. Hablamos de marca, ¿verdad? Y tu posicionamiento es de spammer. Porque realmente, si LinkedIn ya segmenta mal, muchas veces empresas de más de 500 y te ponen autónomo que está en Albacete solo, es porque la persona quizás no ha puesto bien los datos. Pero imagínate el automatismo que chupa de LinkedIn. Dispara por doquier. Aparte que te pueden bloquear la cuenta y de hecho, así es, por usar esos automatismos, que son aplicaciones que LinkedIn no ve con buenos ojos. Yo, insisto, tampoco los veo con buenos ojos. Lo cual, más preguntas, hay una pregunta más de Santiago. Buenos días, Santiago, ¿cómo estás? ¿Qué no puede faltar en una estrategia desde a quién buscamos hasta lograr una reunión? Bueno, una estrategia básica en LinkedIn. La pregunta de Santiago la voy a poner aquí para que la podáis ver. La pregunta de Santiago es ¿qué es lo que no puede faltar? Pues el análisis. Nosotros ahora vamos a hacer un plan. No podemos salir al mercado y, bueno, como un elefante en una cacharrerilla. Voy a hacer mensajes, voy a hacer este contenido, chat GPT. No, no. Hay que analizar bien quiénes somos, en qué nos diferenciamos, por qué nos tendrían que comprar a nosotros como empresa y no a otros. Poder identificar un mensaje siempre muy breve, brevísimo. Tenemos prácticamente 8 segundos para enamorar a alguien que seguramente lo va a ver desde un vertical. Con lo cual, esos 8 segundos tenemos que tener un mensaje muy claro. Tenemos que identificar quiénes nos compran, el buyer persona o el reader persona o la persona que nos va a comprar. Tenemos que analizar cuáles son sus principales necesidades reales y responder a esas necesidades reales. Yo, como siempre digo cuando hago mentorías en LinkedIn desde B2B Pro.es, digo siempre una cosa. Nosotros nos dedicamos a simplificar el mensaje en ese análisis, priorizar lo más importante y luego eliminar fricciones. Porque para llegar de yo a Santiago y comunicar bien, tengo que hacerlo directamente. No puedo ir con enrevesados. Por eso los storytellers que hablan hoy de escribir cosas tan largas a mí, de verdad, me revientan la cabeza. ¿Quién se lee eso aparte del storyteller y el aprendiz de marketer? Poca gente. Yo os aseguro que un director de compras no lee más allá de 7 segundos ni harto de vino. Pero bueno, esa es otra guerra. Espero haberte contestado. Santiago reformula la pregunta de cómo te das cuenta de que la estrategia está funcionando, cuáles son los hitos a ir cumpliendo. Vale, Santiago, te contesto. Hay tres indicadores básicos de trabajo. Yo siempre mido el éxito, el tiempo no se mide en minutos, decían los japoneses, se mide en acciones. ¿Y cuáles son esas acciones que te van a llevar al éxito una vez hecha esa estrategia que decíamos antes del mensaje adecuado, la persona adecuada, quién soy yo, la analítica y todo eso? Bueno, pues hay unos indicadores que LinkedIn nos dice si lo estamos haciendo bien. Apariciones en búsquedas. ¿De qué depende? De que nuestro perfil tiene bien las palabras para posicionarse, lo hablamos luego. Dos, de que estamos contactando y que nos ven, cuantos más contactos, más visibilidad de perfil, más vienen a vernos, eso es un indicador muy interesante, impacto de contenidos. Cuanto más contenidos hagamos y lo vea nuestro cliente principal, no nuestra suegra ni nuestra madre ni el community ni los amigos, nuestro cliente principal, insisto, es muy importante, mejor para todos. Entonces, esa es un poco la idea de las tres cosas que yo haría. Carretera y Manta. Hablamos de la rutina al final, es una de las últimas preguntas. Espero poder iros respondiendo a lo que me vais preguntando pero yo voy siguiendo un poco el guión. Gracias por las preguntas a ambos y a todos los que estáis haciendo preguntas ahora mismo en el directo. Así como no recomiendo los contenidos, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de contenidos se deben publicar en LinkedIn? Vale, entenderemos luego el algoritmo famoso de LinkedIn. Yo no pretendo saber más que un ingeniero de Microsoft, evidentemente no, tampoco pretendo como estos marketers que han hecho una estrategia, una encuesta basada en su perfil de millones de seguidores hablando de algo tan goloso como el marketing, el adelgazar o el ganar dinero porque uno tiene a veces que vender tornillos y eso no tiene glamour. Esa estadística que hablan no sirve para nada con otros perfiles, casi todos son diferentes, no somos todos influencers. Yo lo que hablo es de qué contenido debemos publicar. Luego os voy a contar en mi opinión cómo debemos formatearlo. Bueno, pues el contenido que debemos publicar en B2B, todo es en genérico, ¿verdad? Pero en B2B lo que funciona mucho son casos de éxito, hitos, nos han dado un certificado a Enor, pues es un hito a tener en cuenta. También los temas personales para mí hay que obviar a los hijos y a las madres y todo eso, pero el único tema personal es que se ha jubilado fulanito y eso sí hay que celebrarlo. Somos personas también, pero también, sobre todo, en casos de éxito y quizás cómo se hace, ¿Cómo hemos hecho esto? En el caso de, sobre todo, profesionales liberales, ¿cómo hemos conseguido? Yo os podría contar pues cómo hemos hecho tal cosa, ¿no? Un abogado, un economista y, por supuesto, algo que nos dé valor como marca. Si estoy dando una conferencia, pues hay que exponer. Estoy muy contento de haber dado una conferencia aquí, junto a este, este y este, porque no hay nada mejor que en marketing que el proyectar éxito y eso es proyectar éxito. Otra cosa, esos contenidos que acabo de deciros y sobre todo el más importante, veréis, en neuromarketing el cerebro lo que ve son tres cosas, una marca habitual, eso es lo que ve, una marca habitual. Dos, una oferta irresistible y en LinkedIn y en LinkedIn no está el tema para ofertas, vendo, me vendo yo como abogado o vendo tornillos todo a 100, no lo veo, pero quizás pudiera funcionar en mensajes, quizás, no lo sé. Y tres, lo más importante que va a, digamos, que va a guiar tu ruta de contenidos, algo que necesitas realmente. Si vuestro cerebro que está ahí, el vuestro ahora mismo, pensáis qué anuncio habéis visto en el digital, en el periódico digital que habéis visto hoy antes de que los cierre, Pedro, nuestro presidente, gobierno, algunos. Si habéis visto algún anuncio, os casi, casi haceros la pregunta, seréis incapaces de decir qué anuncio habéis visto. Habéis visto el anuncio de BMW si lleváis BMW o queréis comprar un BMW. Habéis visto el anuncio de vehículos si estáis pensando en comprar un coche. Por eso, en contenidos hay que usar esa inteligencia, esa empatía y saber en base al histórico diario suele preguntar el cliente habitual porque interesado en perder más allá de un minuto leyendo un vídeo. Y cuando digo más allá de un minuto, sé por qué lo digo y lo voy a contar en las futuras preguntas actuales. Estamos en directo aunque lo podéis ver en diferido y me remito, me remito además a lo que he dicho antes. Si queréis ver ese vídeo de 20 minutos sobre los mejores tips para sobrellevar un buen perfil a nivel profesional o de empresa, como os estoy escribiendo aquí abajo, pues simplemente me enviáis o bien comentáis y luego os lo envío o me enviáis un mensaje por LinkedIn y os envío ese vídeo, por supuesto, gratuito y sin publicidad donde os explico nuestros mejores tips. Aquí solamente estamos para hablar de las preguntas habituales, las respuestas más probables. La pregunta siguiente y voy intentando manejar los mandos de Restream para que salga esa pregunta es, me lo decís mucho, es muy frustrante porque este o el de más allá con una mediocridad, una chorrada de mensaje, pero una chorrada, hoy me siento bien y soy súper guay. Recibe cientos de likes y yo con un contenido que me lo he currado que es brutal. Resulta que recibo poquísimos likes. Mirad, en Marketing B2B no es importante la cantidad, es importante la calidad de ese mensaje, por lo cual de ese like y de esa contestación. Yo siempre digo una cosa, los ociosos son muy dados a comentar porque no tienen otra cosa que hacer que comentar y que darle like. La gente con altos cargos o la gente que no está tan ociosa quizás es más tímida a la hora de dar un like. Yo tengo muchos posts que intento hacer que sea contenido relevante que apenas tienen likes pero me dicen que lo han visto. La gente es un poco tímida a la hora de recomendar un post. Es verdad que muchos marketers y mucha gente que habla como las tres cosas más importantes que estiran el mundo, conseguir más sexo, más dinero y adelgazar o tener más salud. Cuando hablas de eso, conseguir más dinero o hablar de marketing tienes legiones de gente que quiere hacerse millonario o ganar siete cifras en una semana y legiones de gente que está aprendiendo y que además quizás forma parte de su trabajo posiblemente estar cuatro horas pendiente de LinkedIn de lo que dice este otro e intentar seguirle y aprender. Pero eso es un link de cualidad, es un lead de cualidad o es un like de cualidad, de calidad para esa persona pero no para un tío que vende tornillos a centrales nucleares. Olvidaros del like. Podéis hacer dos cosas, irlos al like o ir a vender. En los dos casos más importantes de mi vida comercial en LinkedIn, la venta de un patrocinio que conseguí yo en el 2010 concretamente de Betathome por dos millones cien mil euros a través de LinkedIn no tuve ni un like porque lo hice todo por contactos con agencias internacionales. En un caso que vendimos un hotel de más de setenta millones de euros por la zona de Andalucía por la costa no doy más pistas a través de una inmobiliaria que era nuestro cliente no tuvimos ni un like porque no hicimos ningún post al uso. Trabajamos los contactos con CEOs, fondos de inversión, etcétera. Quiero decir, los likes no son un objetivo en sí. Los likes serán un objetivo para gente que evidentemente quiere que se vean que lo vean como un referente que no digo yo que sea malo por el tema de proyectar éxito. ¿Y esa gente por qué hace likes? Bueno, porque se siente reflejado en alguien que quiero llegar a ser esta persona que empezó de cero dice y ahora resulta que es un multimillonario y vive en Andorra por decir una chorrada que se me acaba de ocurrir. No os frustréis porque el contenido además algorítmicamente está muy maltratado. Aunque haya pues cientos de estadísticas que dicen si publico a las 7 es mejor que a las 8 no hay que centrarse ni descentrarse con esos temas. No hay que perder el norte. Si quieres que te vean paga. Punto y final. Si no, no te va a ir nadie apenas. Te van a ver los de siempre que no son tu cliente final. Es muy difícil que al algoritmo te trate mejor que a los grandes influencers de LinkedIn. ¿Por qué? Porque en general nadie es ese influencer. Por lo tanto, luego contaré cómo podéis hacer que el contenido evidentemente realmente se vea y no ser un esclavo del contenido. Entonces, hay que hacer dos tipos de contenido. Ahora lo contaré. ¿Vale? Entonces, ¿qué tipo de contenido se debe publicar en LinkedIn? Bueno, contenido relevante como os he dicho que vaya directamente a nuestro cliente, no al resto de clientes. No se puede contentar a todo el mundo, insisto. Cuanto más específico y más diferencial seamos, miel sobre hojuelas. Repito la frase siempre que digo de el señor Woody Allen que dijo, no sé cuál es la fórmula del éxito, pero sí la del fracaso que es intentar contentar a todo el mundo. Si por intentar contentar a todo el mundo vamos a hacer un contenido insulso con falta de punch, pues publiquemos algo específico. Por ejemplo, yo en vez de hablar de cómo funcionar, cómo trabajar en LinkedIn, pudiera haber hablado de cómo trabajar en LinkedIn para un abogado. Lo podría haber hecho. Quizás lo haga. Lo voy a hacer porque voy especificando. Entonces, es un formato que funciona. Recomiendo el formato que funciona ahora mismo. Podría deciros, perdonad, los formatos que funcionan, al final, el snack content, contenido snack, contenido rápido, audiovisual, ¿qué diferencia hay entre que yo esté en este directo, que de momento soy yo, aunque podría trabajar en HeyGen un duplicado mío con incluso mi voz parecida y cada vez mejor. ¿Qué diferencia entre yo y un chaval de 6 años que pone en ChatGPT preguntas habituales y respuestas habituales? Pues la diferencia que os pueda dar confianza es que estoy aquí. Me podéis preguntar, soy de carne y hueso, de momento. El chaval, pues ahora mismo en Google hay más texto hecho por ChatGPT que por personas. ¿Y cuál es el contenido que va a funcionar mejor hoy? Para mí es el que te vean con confianza. Salir en directos, cuando no, en vídeos, en webinars, si tenemos algo que explicar. ¿Por qué? Porque aquí no hay tutía, somos nosotros, no es ChatGPT, no es un chaval de 10 años, 12, 13, con un ChatGPT contestando tus preguntas. Por cierto, para diferenciarse, el otro día veía un webinar de Big SEO que saben de esto, hoy en Google sí que va a ser necesario salir al audiovisual, contar experiencias, apuntarlo, experiencias en el contenido y opiniones. Las experiencias reales como lo que os acabo de contar del hotel que vendimos de 70 millones de euros, no vale, cantidad similar, y las experiencias reales y las opiniones, ChatGPT no las va a replicar, te va a contar en general y eso es una cosa que si lo cuentas tú en un audiovisual mejor. Formato, si es posible en menos de un minuto, lo siento, snack content mejor. El contenido, en LinkedIn es, en vez de ser inversamente proporcional a la pirámide, como dicen y escucho a muchos storytellers hablar, en el cual tienes que contar un inicio, un nudo, desenlace, hacer que la gente se enamore para que al final clique al cabo de 10 minutos de lectura, ya se han ido, sobre todo los decisores de compra. Yo siempre abogo por una pirámide. Lo importante arriba, el desarrollo posterior. En ese formato de contenido, llámese texto, llámese vídeo, incluso llámese podcast, si el contenido obedece a una necesidad real de la cual he hablado hace unos instantes, mejor, mejor uno de esos buenos contenidos y darle gas pagado que no 25 contenidos que no dicen nada. Es tu marca, no te engañes. Esa es la pregunta, ¿qué formato funciona mejor? En este momento, el carrusel funciona muy bien, yo no soy capaz de hacer estadísticas, me niego a hacerlas porque me enseñaron cuando estudié investigación y técnicas de mercado que para comparar tienes que tener el mismo perfil y si yo doy mis estadísticas no van a ser las mismas que el tuya que eres un abogado con 200 seguidores. Yo hablo de marketing y tengo 23.000 que son pocos, pero quiero decir que tú hablas de otra cosa, estás en otro país, tienes otros contactos y en general es completamente diferente. Yo no puedo comparar algo que me vaya bien a mí con esa rista de seguidores hablando de un tema tan goloso como marketing, ganar dinero, adelgazar, que tú vas hablando de centrales nucleares, que no es tan goloso. Por lo tanto, los formatos que sean muy visuales, que sean de fácil lectura y luego de desarrollo, pero no me atrevo a decir si tira más uno u otro. Es verdad que los carruseles son muy amigables a la hora de girar, es un PDF subido, a la hora de girar son amigables. Los vídeos, si es posible snack content breves y contando chicha, también es un formato que veo yo interesantísimo. En general, en todos los canales. Por supuesto, con subtítulos. Como veis, porque hay mucha gente que en LinkedIn cuando está ojeándolo en el metro o en el taxi no tiene el altavoz, ¿verdad? Pero los subtítulos del vídeo sí que los puede leer, ¿no? Pues ese sería un formato adecuado, trabajar el subtítulo. Vamos ya para 40 minutos y la pregunta es, ¿recomendaría usar la IA en contenidos para LinkedIn? Protundamente, la IA es una cosa que tiene que hacerse bajo supervisión de un experto y no es una frase hecha. La IA de por sí, con el típico párrafo que acaba en conclusión, pues no tienes que usarla, tienes que estar detrás y usarla como una base. Como base y para ordenar tu mente y quizás tal, podríamos usarla, pero luego encima tienes que hacer cambios, poner, mejorar y, por supuesto, darle ese toque de experturía que a ti se nota. Pero sobre todo, no usar la IA y que se note. Yo casi os diría una cosa, ahora que está tan de moda los que venden cursos de promptings para IA. Es curioso, yo lo decía en cachondeo el otro día, pero tú podrías preguntarle a la IA y de hecho lo he hecho y funciona. Actúa como un experto en prompts y hazme un prompt de, ya está, se ha acabado toda esa ilusión de los expertos en prompting que van a hacer órdenes a IA, a la inteligencia artificial, a ChatGPT o lo que sea. En general, bromas aparte, en general, la IA es un soporte que puede ser interesante siempre y cuando sea y venga acompañado de esto. Que no se os note. Yo creo que un contenido y una imagen que estoy viendo muchas para mí es bastante mediocre. Si tú estás usando ChatGPT para lanzar y escupir contenido e imágenes, denota muy poca interés. Yo creo que es mejor darle a la inteligencia humana a la IA, que de momento es mejor que la IA. Pero para eso, claro, hay que leer, estudiar y practicar cosas. ¿Es efectivo el uso de vídeos en el perfil de la empresa en LinkedIn? Rotundamente sí. El vídeo, en general, en todos los aspectos es muy efectivo. ¿Cualquier vídeo? No. Tiene un lenguaje. El vídeo tiene un lenguaje de autoridad, presentación, explicación, todo en breve y, por supuesto, finalización con un call to action o con una llamada a la acción. Y, evidentemente, el vídeo hay que estudiar en hacerlo en vertical, en hacerlo en horizontal y luego en hacerlo que sea asequible, eliminando toda la paja posible. Voy a las preguntas porque si no me vais a decir que no os estoy atendiendo en este tema. Bueno, hay algún fake por ahí. No hay preguntas. Podéis preguntar todo lo que queréis durante el chat. Quiero decir que nos pregunta en este caso, Alejandro, a nivel de profundidad puede llegar a segmentar por experiencia en la configuración de visibilidad. Bueno, si quieres segmentar por mucha experiencia y muchos datos, te aconsejo que uses el navigator que tiene muchísimas opciones. Ronda ya los 90 dólares, 100 dólares al mes. Pero es bastante interesante a la hora de segmentar con mucho más, con mucha más profundidad. Evidentemente, a la hora de segmentar obedece a una analítica que has hecho de tus clientes. Con lo cual, si tus clientes son, los tienes muy enganchados, pues luego los buscas ahí y seguramente los encontrarás. Siguiente pregunta y vamos ya. ¿Qué consejos tengo para aumentar la visibilidad del contenido en LinkedIn? Un gran consejo. Hacer vuestro mejor contenido de cara al cliente, empaquetarlo lo más sintetizado posible, que esté muy bien hecho, pero que sea natural, que sea alguien que lo cuenta, que no sea un chat GPT ni un avatar y luego pagar a LinkedIn para llegar concretamente a los perfiles que vosotros habéis decidido que son vuestro cliente objetivo. Nada más que hablar. El esperar que, el esperar en contenidos, que vaya soltando contenidos y que mi comprador, el que está pensando en comprar, lo vea y se enamore de mí es muy difícil. Yo siempre digo que hay dos tipos de contenido. Lo primero de todo es el contenido, digamos que más de fondo, vamos publicando cosillas, bien, a lo mejor nos ven, nos visitan y ven cosillas, muy bien, y luego el cebo, el cebo pagado. Yo vivo en una isla y aquí, si tú vas con un gusaro coneano y un buen anzuelo, vas a cazar un buen atún, entre comillas, y eso es pagando. Si tú pagas y pones un buen cebo, llegas a tu cliente final. Ese es el mejor consejo que os puedo dar. O sea, que tener, es una inversión, no es un gasto. Hay que tener un presupuesto para ello y hacerlo contiendo, por supuesto, y no con cualquier contenido, con el mejor contenido. Ese no, el todavía mejor, el sublime, de cara al cliente. Consideraciones que debo tener al configurar la página de mi empresa en LinkedIn. Si os he dicho antes que hay que analizar, analizar quiénes somos, qué mensaje damos, qué palabras, con qué palabras me van a encontrar, pues estructurar el acerca de, las palabras, los contenidos y todo para que sea visible. Lo más importante es que nosotros en las páginas de empresas y profesionales tenemos tres sitios donde nos van a ver, la cabecera, la foto, el acerca de y un post fijado. Hasta ahí puedo leer. Creo que con eso en las búsquedas y tanto visualmente cuando alguien aterriza tiene que enamorarse fácilmente en ocho segundos, insisto. Y ya siguiente pregunta, vamos terminando, salvo que me preguntéis, ¿cómo puedo mejorar, cómo puedo mejorar el SEO de mi empresa? Bueno, pues trabajando las palabras que os acabo de decir, palabras clave de lo que estoy haciendo, trabajando los contenidos con esas palabras clave y moviéndolas mucho cada día. LinkedIn no es un sprint, es un maratón. Hay que trabajarlo 15 a 20 minutos cada día. Si no lo hacéis vosotros, a ver, siempre podéis acudir a profesionales, nosotros lo hacemos para terceros en B2B.es. Entonces es un trabajo que lo podéis hacer vosotros, claro que sí, hay que aprender y tener las mejores maneras para llegar de manera más efectiva. No lo harás al principio bien, pero al cabo del tiempo lo harás perfectamente porque verás lo que funciona y lo que no. Un añito, dos años, si queréis atajar y lo queréis subcontratar, pues bienvenido. Pero es un día a día, si no, no vale. No es estar 15 días y esperar que lluevan los clientes. Lo único que llueve del cielo es precisamente la lluvia. Pregunta ya de las últimas es ¿qué estrategias funcionan mejor para incrementar los seguidores de una página de empresa en LinkedIn? Contenido pagado y contenido y webinars, pero sobre todo contenido pagado. Si atraigo contenido pagado, la gente acaba siguiéndome. Por supuesto, la estrategia de decir que desde los administradores inviten, tenemos 250 invitaciones cada mes, también es válida. Pero si queréis realmente que os sigan, si eso es un objetivo, insisto, yo no lo veo como tal, pero si lo veis vosotros como objetivo, pues fenomenal. Para finalizar, ¿qué errores deben evitarse al utilizar LinkedIn para fines empresariales? Bueno, pues emular a los influencers, emular a las grandes multinacionales que tienen otros objetivos, ser esclavo del contenido permanentemente, eso es un error que veo bastante a menudo, no tener una estrategia, ni siquiera un plan y trabajar al tun tun. Usar automatismos, usar mensajes que no son personalizados. Cuando yo hablo de mensajes personalizados, no estoy hablando en poner hola Juanjo, no, estoy hablando en haberme preocupado por la empresa, ese profesional y decirle algo que vaya con él. Eso es un mensaje personalizado. Por lo tanto, eso sería los errores más comunes. Yo creo que hay que lanzar un mensaje que no se puede personalizar siempre, pero un mensaje que sea de presentación, incluso si son abogados por hacer algo que sea un cebo coreano para los abogados y cómo solucionarle un problema para ti que eres abogado concretamente, entonces usar los automatismos es muy malo, hay que usar personas y para mí eso es un gran error el no trabajar el día a día, sino trabajar, hacer arrancada de caballo y llegado de asno que decimos aquí en mi tierra. Entonces, hay que LinkedIn está para quedarse y no es una estrategia de un mes ni de dos, es un maratón a años vista y no hay que dejar de parar si queremos estar en la palestra, posicionarnos, que nos vean, nos tengan de contacto, etcétera, etcétera. Yo insisto que si queréis que os envíes el vídeo de 20 minutos sobre nuestros mejores tips de cómo usar LinkedIn, basta que me enviéis un mensaje por LinkedIn o en comentarios en las redes sociales en las cuales ahora mismo estamos en directo, que es LinkedIn, YouTube, Twitter, Facebook y ya no sé cuál más, creo que Instagram. Entonces, a partir de aquí, pues yo quedo a vuestra disposición. Por supuesto, estas son las preguntas que más o menos más nos suelen hacer. Nos preguntan también si los grupos nos pueden ayudar, cuánto tiempo de dedicarse a LinkedIn diariamente. En mi opinión, hay que dedicarle a LinkedIn pues 15 o 20 minutos diariamente para llevar un buen LinkedIn. Creo que sí, sobre todo he trabajado de manera inteligente. Mi nombre es Juanjo Amengual, llevo desde el 90 en comunicación y marketing, soy el director de B2Bpro.es, nos dedicamos, somos expertos en generar leads, posicionamiento a empresas y profesionales a través de planes de marketing B2B y a través de gestión de canales como este, como LinkedIn. Si queréis saber más, por supuesto, a vuestra disposición. Buenos días a todos los que habéis estado. Buenos días, Estela, Santiago, Alejandro. Perdonad que no os haya contestado más rápido, pero yo estoy en los mandos de la plataforma viendo que por lo menos salga, aunque ha habido cortes y siguiendo un poco las preguntas habituales. Gracias por vuestra participación. Si ves este vídeo en diferido, por supuesto, puedes comentar en los canales, intentaremos contestarte. Si es en LinkedIn, hacedlo directamente enviando un mensaje que vosotros, para mí, no sois spam. Nos vemos en la próxima, aquí en la red, seguramente la semana que viene o la otra, voy a hacer un vídeo precisamente sobre tips y cosas relevantes en LinkedIn para enseñar un poco más esta plataforma que bien usada es excelente para branding y captar negocio. Hasta la próxima. Seis felices, un fuerte abrazo y nos vemos en LinkedIn. Hasta luego. Chao.